Siento que me robas la vida cuando me das un beso Siento que me robas el alma si conmigo te tengo No siento los pies en la tierra donde estás a mi lado mi amor Ay me tienes bechichón y con sentido Me sé sentir lo que no había sentido Tienes tan loquito, loquito de amor Estar contigo siempre me emociona No siento los minutos ni las horas Porque tú, porque tú, porque tú Si me besas en la boca Siento que con otro mundo me voy, me voy Yo te necesito Como es Cristo en la Biblia Le ha dado vida a mi vida Gracias por entregarme tu amor, mi amor Y cuando respiro tu aroma Ese aroma fuerte se me olvida el burlón Todo es diferente por entre mis brazos Yo te tengo aquí Tú sabes como te ama Este va llenando que le tiembla el cuerpo si siente tus manos Yo solo mi amor, porque tú, porque tú Me llenando que le tiembla el cuerpo si me besas en la boca Siento que con otro mundo me voy, me voy Ay amor, arriba, arriba ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Madre Mayito! ¡Ay, la heroína de López! ¡Ay, la heroína de López! ¡En invierno y esperamos! ¡Ay, la heroína de López! ¡Gracias, monito! 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 ¡Gracias, monito!